Emmanuel Macron ha rendido homenaje a las víctimas del holocausto visitando el memorial de la Shoah y el museo de los mártires de la deportación de París coincidiendo con el día de la deportación en Francia. El candidato liberal ha querido marcar distancias respecto a los vaivenes negacionistas del ultraderechista Frente Nacional de su rival Marine Le Pen. Hoy tenemos un doble deber, el deber del recuerdo y el deber de asegurarnos de que esto no volverá a pasar jamás, rechazando la debilidad moral que puede tentar a algunos, el relativismo que puede tentar a otros, el negacionismo en el que algunos se refugian. Este domingo ha recibido un nuevo e importante apoyo el del exministro centrista Jean-Louis Bourlou, que ha declarado que quiere ayudarle a ganar. Me comprometo a fondo, ha dicho, si me necesitan respondo con mi corazón. Estoy listo para remangarme durante dos o tres años y echar una mano.